Tienes que entender con lo que estás haciendo, tienes que entender, la fornicación es deshonra, puede traer hasta muerte, ya lo hablamos, la fidelidad es honra, trae plenitud, genera el vínculo para que haya hijos sanos, ¿qué es lo que no entendemos? ¿Y por qué hacemos lo otro? ¿Qué es lo que nos pasa si tenemos la mente de Cristo? Hay que renovar la mente todos los días, eso es hasta que partamos de esta vida, eso no va a terminar, porque si no renovamos nuestra manera de entender la vida, nunca vamos a comprobar que la voluntad de Dios verdaderamente es buena, agradable y perfecta. ¡Gracias!